Lo que empezó como unas vacaciones terminó en tragedia, pues un hombre atacó con un machete a tres turistas argentinos, dos hombres y una mujer, que se encontraban en playa Lagunas de Chacagua, perteneciente a la villa de Tututepec, en la región de la costa de Oaxaca, el pasado 12 de mayo. En un principio, algunos testigos comentaron que el agresor y turistas se encontraban tomando bebidas embriagantes y otras sustancias prohibidas, cuando se suscitó una discusión, la cual subió de tono y comenzó una riña, cuando el sujeto sacó un machete y atacó al resto del grupo, que dejó como saldo un muerto y dos heridos. Los hechos sucedieron cuando Benjamín Gamón, el surfista asesinado, se encontraba en el estado de Oaxaca para conocer. Las paradisiacas playas en compañía de su amigo Santiago Lastra, de 22 años, y de su novia Macarena González, de 29. De acuerdo con las investigaciones, Cruz Irving, el agresor de 21 años, se acercó un día antes con los argentinos para presentarse como instructor de surf, en donde ofreció sus servicios a los extranjeros. Al día siguiente, Benjamín se acercó a Cruz Irving para preguntarle si sabía dónde vendían tablas de surf, pero en ese momento, el hombre los miró como si no los conociera, pues les había hablado raro que al cabo de unos minutos después, atacó a los turistas cuando estos acababan de comer. Conforme al padre de Santiago, acababan de arribar al lugar y al terminar de comer fueron atacados a machetazos por Irving Cruz, quien se fue directamente contra Benjamín, atacándolo por la espalda sin darle la oportunidad de defenderse. Ante esto, Macarena intentó defenderlo, recibiendo un machetazo sobre el hombro, al igual que su amigo Santiago interviene, atacándolo con la arma blanca en la mano, dejando a Benjamín con la cabeza y cara desfigurada por los machetazos. Ante esto, habitantes de dicho poblado los ayudaron con su traslado a un hospital en Puerto escondido para llevarlo al Hospital General de la Ciudad de México. Sin embargo, desafortunadamente, Benjamín Gamón murió por las heridas en su cabeza. Aunque se ha comentado que el agresor fue quien los trasladó en la embarcación, ellos afirman que jamás tuvieron contacto con él y desconocen el porqué de su violenta reacción. Después de los hechos, autoridades señalaron que el agresor no era residente local, sino que es oriundo de Guerrero y que había llegado al municipio para encontrar trabajo, además de que el agresor sufre problemas psicológicos y que había consumido sustancias tóxicas antes de atacar a los turistas. Pero ¿quién era Benjamín Gamón? Benjamín Gamón tenía 23 años, era jugador de rugby y originario de Córdoba, Argentina. Hace unos meses decidió venir a México con la idea de descansar. Sin embargo, le gustó tanto el país que decidió quedarse a trabajar en Tulum. Conforme al hermano de la víctima, el joven era muy querido en Tulum, Quintana Roo, lo que lo había llevado a conocer mucha gente por su trabajo, por lo que el joven se encontraba feliz conociendo las playas mexicanas. Después de su muerte, la familia de Benjamín tonó sus órganos, compartiendo el momento en redes sociales, en donde se ve a una caravana de médicos y enfermeras aplaudirle por las vidas que va a salvar. ¿Qué opinas de esta tragedia? Te leemos en los comentarios.